Cierra los ojos por un momento e imagina un mundo donde tus pensamientos tienen la llave para desbloquear la vida de tus sueños, un mundo donde cada sílaba que pronuncias se convierte en un catalizador para la transformación, la prosperidad y la alegría sin límites. Prepárate para un viaje transformador dentro de la mente interior, hacia un reino donde las palabras trascienden sus simples significados y emergen como la fuerza singularmente más potente disponible para la humanidad. Al abrir los ojos, emprendemos juntos un extraordinario viaje de autodescubrimiento, empoderamiento y el arte de la manifestación. Ya seas un creyente firme o un alma curiosa en busca de revelaciones profundas, este viaje encenderá una chispa dentro de ti, una chispa que cambiará para siempre la trayectoria de tu existencia. En este espacio sagrado, nos sumergimos profundamente en la sabiduría mística de uno de los pioneros espirituales más reverenciados de la historia, Eric Butterworth, un iluminado que desafió los límites de la conciencia humana y reveló el camino para feo crear la realidad deseada. Aférrense, mis colegas viajeros, mientras nos embarcamos en una búsqueda electricizante para desentrañar el impresionante poder de las palabras, un poder que no conoce límites, trasciende el tiempo y da forma a la misma estructura del universo. Acompáñenme mientras navegamos por las profundas lecciones de Eric Butterworth y, juntos, liberemos el potencial infinito que reside dentro de cada uno de nosotros. Ahora, adentrémonos en las profundas lecciones de Eric Butterworth y exploremos el concepto de feo crear nuestra realidad. Como destacado líder en el movimiento Unity New Toad, Eric Butterworth creía que nosotros, los humanos, poseemos la capacidad innata de feo crear nuestro universo. Este concepto puede parecer abstracto al principio, pero está arraigado en la idea de que nuestros pensamientos, creencias e intenciones desempeñan un papel fundamental en la formación de la realidad que experimentamos. Las lecciones de Butterworth giran en torno al inmenso poder de la mente. Él compara nuestros pensamientos con semillas y nuestra mente con un suelo fértil. Las semillas que plantamos en nuestras mentes eventualmente crecerán y darán frutos en nuestras vidas. Si nos enfocamos constantemente en la carencia, la escasez y la negatividad, atraeremos más de lo mismo a nuestra realidad. Por otro lado, si cultivamos pensamientos de abundancia, gratitud y positividad, atraeremos experiencias que reflejen esas vibraciones más elevadas. Lo fascinante es que la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, proporciona una comprensión más profunda de este proceso de ceocreación. La física cuántica revela que todo en el universo, incluyendo nuestros pensamientos y emociones, es energía, y esta energía emite frecuencias que resuenan con energías correspondientes en el cosmos. Esencialmente, nuestros pensamientos y emociones crean vibraciones que se alinean con las energías del mundo que nos rodea, haciendo que nuestra realidad sea un reflejo directo de la energía que emitimos. Ahora, exploremos la historia notablemente asociada a Eric Butterworth, una historia de cómo usó una sola palabra para manifestar asombrosos 68 millones de dólares. Al principio, puede parecer un relato extraordinario, pero sirve como un recordatorio poderoso del potencial que reside en cada uno de nosotros. Nuestras palabras tienen un poder creativo inmenso, y cuando las infundimos con fe e intención, pueden convertirse en catalizadoras poderosas para el cambio. En el caso de Eric Butterworth, supuestamente utilizó la palabra oro para manifestar esa cantidad extraordinaria. Al afirmar y enfocarse consistentemente en la palabra oro, Eric se conectó al potencial ilimitado del universo y CEO creó su realidad con una prosperidad sorprendente. Esta manifestación increíble destaca el poder intrínseco de las palabras y su capacidad para influir en nuestras vidas de maneras inimaginables. Este poder de las palabras y afirmaciones nos lleva al sexto término de afirmación que puede transformar vidas, yo acepto, yo merezco, yo permito. Repetir estas palabras con fe inquebrantable ayuda a liberar resistencias y nos abre al flujo de la abundancia del universo. El primer paso es la aceptación. Muchos de nosotros luchamos por recibir abundancia del universo, pudiendo sentirnos indignos o no merecedores de las bendiciones que llegan hasta nosotros. Sin embargo, recuerda que el universo es generoso y desea que prosperemos. Abrazar la abundancia con los brazos abiertos, viéndola como una recompensa por tu fe en la benevolencia del universo. El segundo paso es afirmar nuestra dignidad. Muchos de nosotros llevamos creencias profundas de indignidad, que actúan como barreras para la abundancia. A través de afirmaciones, desmantelamos esas creencias limitantes y afirmamos nuestra dignidad inherente para recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. El paso final es cultivar una profunda conexión con el reino espiritual. Esta conexión trasciende filiaciones religiosas y se trata de sintonizar la inteligencia cósmica mayor que gobierna el universo. Cuando nos alineamos con este flujo divino, nos convertimos en ceo creadores con el universo, atrayendo sin esfuerzo la prosperidad y la abundancia que buscamos. Pero ceo crear nuestra realidad va más allá de sólo afirmaciones y palabras, requiere un cambio de conciencia, una comprensión profunda de que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores poderosos de nuestros destinos. Esta comprensión nos capacita para asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, emociones y acciones, sabiendo que influyen en la realidad que experimentamos. La sabiduría desempeña un papel crucial en esta jornada de ceo creación y abundancia. Es más que simplemente acumular conocimiento, implica buscar respuestas a las preguntas fundamentales que agitan nuestras almas. La sabiduría es una búsqueda de entendimiento que va más allá de la información superficial. Se trata de nutrir el deseo de explorar y evolucionar con el conocimiento que adquirimos. En esencia, la prosperidad es más que simplemente posesiones materiales. Es un estado de ser, un estado en el que nuestras mentes, cuerpos y espíritus están en perfecta armonía. Cuando elevamos nuestra conciencia a este estado, desbloqueamos el potencial ilimitado dentro de nosotros y nos alineamos con el flujo del universo. A medida que nuestra jornada de autodescubrimiento llega a su fin, me maravillo con el poder ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros, el poder de las palabras, pensamientos e intenciones. Viajamos a través de las lecciones del legendario Eric Butterworth, una luz guía en nuestra búsqueda por ceo crear nuestra realidad. Lleva esta sabiduría recién descubierta contigo y deja que resuene en el núcleo de tu ser. Ábrete a la verdad de que eres un ceo creador divino, intrínsecamente tejido en la trama del universo. El universo espera ansiosamente tus intenciones usurradas, y con cada palabra que escribes, compones una grandiosa sinfonía de tu vida. Pero recuerda, esta jornada no termina aquí y es solo el comienzo de una aventura extraordinaria. Abraza tu poder, nutre tus sueños y deja que tu corazón sea la brújula que te guía hacia tu destino. Al caminar por el camino de la ceo creación, enfrenta cada día con un profundo sentido de gratitud, gratitud por las oportunidades que se manifiestan, gratitud por los desafíos que te moldean y gratitud por las tierras desconocidas que te atreves a explorar. Con gratitud en tu corazón, la abundancia encontrará su camino hasta tu puerta. Y en los momentos de duda, cuando las sombras se proyectan, recuerda las seis palabras mágicas que pueden transformar tu realidad, yo acepto, yo merezco, yo permito. Con estas palabras, invocarás el universo de la abundancia, y con fe inquebrantable, zarparás en una jornada de prosperidad y realización. Mientras nos despedimos, deja que tu vida brille intensamente, iluminando el camino para que otros te sigan. Comparte esta sabiduría con tus seres queridos, porque juntos podemos crear un efecto cascada que transforma el mundo. Agradezco profundamente a las almas queridas por unirse a mí en esta expedición sagrada. Así como Eric Butterworth, otros visionarios y pensadores a lo largo de la historia también han reconocido la influencia transformadora de las palabras en nuestras vidas. Piensa en figuras como Mahatma Gandhi, cuyas palabras de no violencia y amor resuenan aún hoy, inspirando movimientos de paz en todo el mundo. O en las poesías de Rumi, que trascienden el tiempo y tocan los corazones de personas de diferentes culturas y épocas. Estos ejemplos destacan como las palabras, cargadas de significado e intención, pueden convertirse en faros de luz que guían a las generaciones. Además, es importante destacar que la feocreación no se limita sólo al ámbito individual. Cuando un grupo de personas se reúne con un propósito común y palabras alineadas con esa visión, se crea una energía colectiva poderosa. Así, comunidades, movimientos y sociedades pueden dar forma a su realidad compartida a través de las palabras que eligen usar. Al hablar de feocreación, es crucial mencionar la importancia del alineamiento entre pensamientos, palabras y acciones. No basta con pronunciar palabras positivas, es esencial que estas palabras estén en armonía con nuestras acciones diarias. El alineamiento crea una sinergia magnética, potenciando el impacto de nuestras intenciones en el tejido del universo. La práctica de la gratitud, por ejemplo, es una forma poderosa de alinear pensamientos, palabras y acciones. Al expresar gratitud de manera sincera, no sólo con palabras, sino también con gestos y actitudes, estamos solidificando la conexión entre nosotros y la abundancia que deseamos manifestar. En este punto de nuestra jornada, los invito a reflexionar sobre el concepto de tiempo. El tiempo, según lo percibimos, es una parte intrínseca de nuestra realidad, pero como enseñó Eric Butterworth, la verdadera feocreación va más allá de las limitaciones del tiempo. El universo opera en ciclos y patrones, y nuestras palabras tienen el poder de trascender las barreras temporales, creando una resonancia que resuena a través de las eras. A medida que avanzamos, es fundamental reconocer la interconexión entre todos los seres vivos y el entorno que nos rodea. Al ceo crear nuestra realidad, también estamos influenciando el mundo que compartimos con otros seres humanos, animales y la naturaleza. Por lo tanto, las palabras que elegimos tienen el potencial no sólo de transformar nuestra vida individual, sino también de contribuir a la armonía global. En un mundo donde la tecnología nos conecta instantáneamente, podemos extender nuestras palabras a comunidades globales, compartiendo historias inspiradoras, mensajes de esperanza y principios de coexistencia pacífica. Este es un poder significativo que tenemos en nuestras manos y que debe ejercerse con responsabilidad y compasión. Ahora, queridos amigos, compártanos en los comentarios, ¿qué palabra elegirían para moldear su realidad? Háganos saber cuál es su clave personal para desbloquear el potencial ilimitado de la feo creación. Y no olviden ver el vídeo que está a punto de aparecer en la pantalla. Juntos, profundizaremos aún más en este diálogo sobre el poder de las palabras y la mente interior. Gratitud.